Bueno, mi gente, he venido a cantar una canción para toda esa gente que me está grabando ese tipo, ese bigote chueco, hasta el agua. Ah, la mostro. He venido a cantar. Papi, pero mete en un elegante, ya papá, porque si no, no hay plata. Claro, papi. Canta, cántalo. Ya, gracias. Canta, cántalo, amigo. Tómalo, amigo, yo también me voy a cantar normal. Todo el que pude lo metete. por el teléfono, la cucaracha, la cucaracha no puede cantar porque lo pasa, por el teléfono no pate que lo pate, barata mi mano, mi mano, mi mano un poquito dice, fío, fío, fío cuando tiene el hambre, cuando tiene el fío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!